Música Buenos días, muy buenos días aquí con ustedes de nuevo este miércoles miércoles, la mitad de semana el ombligo de la semana y además miércoles 15 siguen cayendo aguaceros en algunos pueblos del interior del país, inclusive se está advirtiendo que probablemente el viernes seamos afectados por un fenómeno atmosférico que va a tirar agua fin de semana lluviosa a mi no me convendría tanto pero bueno, no, voy a estar aquí en Santo Domingo pero tendría a trabajar ayer el presidente Luis Abinader pronunció un discurso por televisión también por radio redes sociales sobre todo en el que anunciaba la renegociación los resultados de una renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos de los aeropuertos estatales que desde el 1999 traen en manos una empresa extranjera bueno, pasaron en manos varias empresas porque aquí ocurre esto hay instituciones que participan ganan y después venden porque son tan jugosos esos contratos y el de los aeropuertos era muy bueno muy bueno no pagaban un chile al Estado eso te va a decir muy bueno pero no para el Estado dominicano al Estado no le entramos centavos los beneficios los impuestos los normales por supuesto lo que pagas tú y yo que somos desbaratados dígalo duro entonces esta empresa que está manejando unos recursos públicos del Estado extraordinarios extraordinarios y que el Estado le garantiza sus operaciones sin mayores interferencias pues no pagaban un centavo y bueno el presidente Luis Abinader previo a ese anuncio que hizo a las 6 de la tarde realizó un encuentro con un grupo de periodistas en lo que yo tuve el privilegio de participar de ser invitado donde ofrecieron detalles pero muchos detalles a cargo no solamente del mandatario sino del equipo que participó en las renegociaciones que lo encabezaba el ministro de la presidencia Santos tu amigo Joel Santos Joel Santos y también participaron abogados privados connotados abogados privados gente vinculada al sector quienes todos opinaron con relación a ese proceso que culminó con una renegociación lo trascendente de esto y creo que lo que más le gusta al gobierno es que de inmediato le van a dar casi 800 millones de dólares 775 millones de dólares al Estado desembolsable en seis meses a partir de ahora o a partir de que lo aprueben porque ese contrato tiene que ser reprendado por el Congreso Nacional a partir de que lo aprueben y ya el gobierno tiene su listado de obras en lo que va a invertir ese dinero y el listado es inmenso de obras tan importantes como dos intervenciones en la República de Colombia muy anunciadas y muy requeridas pero entonces efectivamente confirma una tesis que usted y yo teníamos de que posiblemente era una falta de recursos porque tú recuerdas que nosotros tuvimos aquí al Ministro de Obras Públicas y dijo que ya el plano estaba hecho pero ¿por qué que no termina de avanzar? Tienen todo eso van a ser un túnel entre la Jacobo Magluta y va a salir es casi ínte el botánico allá arriba y allá en la calle del cementerio que es la monumental va a ocurrir algo similar eso es muy importante la rotonda que está frente a las Fuerzas Armadas Fuerzas de Ministerio la Plaza de la Bandera se quedará igualita pero por debajo le van a a su túnel un expreso para que si se habla de bueno se habló de decenas de obras prioritarias sobre todo en el gran Santo Domingo además de una que ya se había anunciado que era el tren que va a llegar al propio aeropuerto una extensión del aeropuerto una terminal con esta a la que hay y la que hay la van a remodelar desde ya con una inversión de 18 millones de dólares la empresa se compromete también a invertir 800 millones de dólares evaluable cada año en el propio aeropuerto y remodelar la terminal que está muy deteriorada pero tú sabes que es lo más importante está muy deteriorada los 775 millones de dólares por supuesto que es un alivio es un dinero líquido que le entra al Estado y que le permitiría usarlo en distintas cosas lo otro es que el 10% de los ingresos brutos que reciba la compañía beneficiar en la concesión que es una compañía francesa la misma que maneja a Herodón y a Herodón seguirá siendo Herodón el 10% lo tendría que pagar al Estado Dominicano bueno muy bien entonces vamos a tener un ingresito ahí porque es que no podemos seguir regalando las cosas públicas y ellos dicen que están amparados además por una ley que acaba de aprobarse en el Congreso que regula las concesiones de bienes públicos en manos de particulares bueno ahí está el presidente campaña no sé pero si hace desde el punto de vista de la comunicación es un buen timing obviamente es un anuncio que se debió de estar que implicó que hay un proceso de renegociación con muchísima etapa de antelación pero de entrada del punto de vista de la comunicación fíjate que hoy es de la noticia principal ya no se está hablando del escándalo del intran entonces le da ahí también un respiro al gobierno desde el punto de vista de los ingresos que tú le has señalado yo creo que eso es lo más importante y el tema de la infraestructura de las obras que también le viene bien al gobierno para fines señores de reactivación de la economía recuerden que ayer decía Siriaco aquí el profesor Antonio Siriaco que él entiende que apenas un 2.5% del PIB estaríamos creciendo este año de modo que aquí puras ganancias que sería la mitad del promedio que hemos crecido en 60 años del histórico del histórico así es bueno eso es lo que hay bueno a propósito del intran y la transparencia al presidente le preguntó que si se habían le habían tomado todas esas posibilidades y dijo que claro que sí que Carlos Pimentel lo invitaron a participar en ese aunque no le toca pero lo le dio lo invitaron para que se robara porque él es abogado y además está en el tema de la transparencia porque el gobierno quiere hacer todo de manera transparente y alguien le preguntó presidente pero la oposición se va a oponer esto y usted lo ha hecho seis meses seis años antes yo quiero que la oposición venga para que expliquemos esto de los contratos porque se concedían los contratos de tal o cual manera ojalá yo lo desafío que hablemos o sea el presidente estaba muy enérgico en ese sentido y muy confiado en que las cosas le están haciendo bien bien Millicent la Junta General Electoral le puso un bajadero también a los partidos políticos le dio un chance para que registren las alianzas las registras revisen las registras y hagan cambios los cambios conciertos de lugar esto parece que ese estil ha ocurrido en otras ocasiones y nada quien estaba muerto no estaba muerto nada puede resucitar hay esperanza todavía hay esperanza de esto entre los partidos porque la verdad es que es una tensión en la que están viviendo algunos algunas personas que aspiran por un determinado sobre todo el partido de la oposición la alianza que ya ganaron en su partido pero la cúpula de ellos está negociando un acuerdo que podría poner en peligro puede decidir lo contrario y tiene tiempo todavía para hacerlo así que vamos a esperar hay un poco se justificaba desde el punto de vista administrativo aunque yo coincido contigo que aquí sobre todo la lectura está en lo político de que son muchísimas alianzas con procesos muy complejos porque recuerden que todo este proceso se está haciendo en el marco de las leyes electorales que tienen disposiciones nuevas entonces hay partidos que pueden ir aliados en una demarcación electoral pero no así en otra y hay un proceso complejo ahora bien Alberto la lectura política que es lo que va a ocurrir ahora porque las alianzas son uff inmensas y raras claro es verdad que son raras lo dijo Danilo exactamente lo dijo Danilo raras pero Daniel lo dijo citando a Hipólito sí raras e incómodas a mí hay dos lecturas de este proceso el tema por ejemplo de eso de ver esa cantidad excesiva de partidos políticos que algunos dicen bueno no forman parte del costo que tiene la democracia pero que cuando tú analizas son partidos que mira como se mueven son partidos péndulos que se mueven de un lado a otro no en función de ideologías sino de la posibilidad de dinero de cargos y de quien definitivamente se perfila como ganador de las elecciones y el otro tema que lo hemos hablado usted y yo fuera de cámara muchas veces pues es ver la ausencia de Alberto de un tercer bloque de una tercera vía fíjate que al final estamos teniendo por un lado el partido oficializa con un conjunto muy grande de partidos y por otro lado pues la oposición pero no hay una tercera vía el sector progresista terminó diluido justamente entre estos dos grandes bloques y para mí eso es una lectura amarga y vuelvo si otra vez las elecciones se van a polarizar entre dos fuerzas por un lado la que respaldan la continuidad en el poder de Luis Abinader y por otro lado que aspiran a sustituirlo a volver a ganar las elecciones y ya ustedes saben tal como lo habían advertido los analistas políticos Millicent todo conduce a que se van a polarizar las elecciones y esto puede permitir que en una primera vuelta se decida el resultado se decide el resultado lo que ha ocurrido aquí históricamente históricamente excepto en la primera la primera vez que se habló de segunda vuelta y eso era contra Peña Gómez y ahí sí que hubo un concierto de grupos y de voluntades que se unieron para impedir que un negro de origen haitiano llegara al poder pero después no no han tenido éxito los grupos opositores y ahora parece que no lo van a tener tampoco en otro orden Millicent Uribe ayer el Banco Central otra vez suministró datos del comportamiento de las remesas que envían los dominicanos y las dominicanas que residen en el exterior especialmente en los Estados Unidos y el monto no deja de sorprender aunque se prevía que iba a continuar esta tendencia alcista estamos hablando de 8500 millones de dólares en 10 meses las autoridades siguen optimistas y creen que vamos a completar los 10 mil millones de dólares durante el año bueno Millicent eso es todo el dinero del mundo y si no fuera por ese dinero hay que ser de este país ¿de qué crecimiento estuviéramos hablando de qué progreso en la lucha contra la pobreza estuviéramos hablando no aquí el desarrollo económico y social y la distribución mínima porque esto es una sociedad que concentra la riqueza en poca mano la poca movilidad social se da gracias a esos cuartos que mandan nuestros compatriotas que residen en los Estados Unidos una parte de ellos indocumentados deberían de saberlo la gente y aún así aún así sacan dinerito para mandárselo a sus parientes a sus relacionados aquí en la República Dominicana y eso es lo que estamos viendo si el 85% de esos ingresos de la remesa ven justamente de Estados Unidos allí radica la gran mayoría de dominicanos y dominicanas que residen en el exterior pero lo interesante aquí es ver como el mismo Ministerio de Economía ha hecho estudios y demuestra Adalberto que estas remesas se distribuyen en todo el territorio nacional claro hay una alta concentración en el Gran Santo Domingo como sucede con todo pero tiene una distribución interesante en el caso del sur que sería por ejemplo de poblados como Vicente Noble para citar solamente un caso sin estos aportes de esa comunidad que reside en el exterior y yo creo y es importante siempre se debe indicar ese papel porque creo que en la misma medida el Estado Dominicano Adalberto tiene que darle respuesta consideraciones y garantía de derechos a esos dominicanos que no se desconectan desde el punto de vista por ejemplo de los servicios consulares en lo que aprecio se refiere desde el punto de vista de posibilidad de participar de la vida económica de la República Dominicana en mejores condiciones yo creo que esa todavía sigue una deuda pendiente aunque aunque se han anunciado algunos avances en este gobierno Sí, ha habido algunos avances definitivamente que sí pero falta bueno el hecho de que nosotros hayamos llevado servicios básicos la política social del gobierno también eso ha sido muy positivo Milice por último antes de pasar a la entrevista en primer plano hay que decir informar y comentar que ayer fueron juramentados los nuevos directores de la DGC y de la Policía Nacional ambos hablaron y ambos seguramente en un contexto de cierta incertidumbre y duda de lo que podría pasar allí en el caso de la policía el anterior director saliente había sido atacado pero duramente durante esta semana acusándole de que había hecho promociones de que había hecho donaciones traslados tomaban una serie de medidas él no negó eso rotundamente dice que todo eso son fábulas que nada de eso se produjo eso lo dijo ayer que nada de eso se había producido que eso son fábulas que no han ocurrido y puede ser porque el árbol caído todo el mundo quiere hacer leña a veces y en la policía y en la policía la policía se acostumbró a la gente a buscársela con el que esté y a braviar para conseguir un determinado cargo yo no voy a olvidar nunca el caso de un oficial de alta de alta gradación amigo mío que quería censo y él fue donde mi vino aquí a Tegantilla en mi oficina a darme un paquetito de tarjetitas para que yo se la diera a los reaccionados y a la gente que viene en el programa que tiene por su decisión por el ascenso con tarjeta con tarjeta y yo digo pero Dios mío explíqueme y ella dice pero yo no el único amigo que yo tengo eres tú yo no conozco más nada no pero eso no se tiene la policía eso es decir lobby entonces hasta ese nivel nosotros hemos llegado en la policía y hay eso porque hay gente que gestiona traslado y que no está en el sitio para ver lo que aparece buscándosela como escudo eso es lo que hay y en ese contacto que se produce pero el nuevo incumbente vino más con más de lo mismo mano dura eso es lo que hemos tenido toda la vida plantéme otras cosas que es lo que vamos a hacer para sanear la institución no creo que él tenga idea clara de eso yo te dije por suerte ya la policía no depende solo de la policía es realmente el poder político civil está al frente de los procesos de reforma el ministerio de interior de policía el propio presidente de la república el ministerio público porque oiganme lo que poca gente sabe esa reunión de los lunes lo dirige Jenny Berenice Reynoso esa es la dura ahí no crean ustedes que son los generales o los cuerpos políticos no es el ministerio público y esa mujer tiene temple sí sí e inteligencia y capacidad capacidad porque ella no ha cedido ella no ha cedido mira un segundo no lo deja sin estudiar es extraordinaria esa mujer la verdad es que sí es extraordinaria bueno eso es lo que hay damas y caballeros vamos a pausar y cuando regresemos entonces vamos a conversar con nuestro invitado en este entrevista en primer plano será José Elías González él es viceministro de área de deforesta del ministerio de medio ambiente y más tarde entonces Altagracia Paulino que vienes a hablar de favor de los consumidores y a la abogada de los consumidores dijo que va a darnos algunas recomendaciones de cómo evitar la publicidad de engaños ahora que viene el viernes negro y ella sabe de eso ella sabe de eso así que haga una pausa y volvemos inmediatamente con José Elías González milagre milagre